Nacida en Badajoz en 1918, Eva Callejo García recibió su primera formación en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, bajo el magisterio de dos grandes maestros de esta escuela, Adelardo Cobarcy y Antonio Juez. Más tarde continuó sus estudios, que no concluyó, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Protagonista de numerosas exposiciones en Badajoz, sus temas preferidos son el paisaje, el bodegón y en menor grado la composición con figuras. En ellos utiliza sobre todo el óleo, también acuarela y la pintura con acrílico. El MUBA conserva del artista un óleo sobre tabla con título Cacharros Antiguos, que fue una donación de la propia autora al museo. En palabras de José María Pagador, Eva Callejo se atrevió siempre a ser ella, una mujer progresista, independiente y adelantada a su época, cuyas facetas de pintora, escritora y articulista de prensa las combinó con la política. Con la llegada de la democracia fue concejala en el Ayuntamiento de Badajoz por el Partido Socialista, siendo una referencia feminista en la ciudad pacense.